El Ministerio de Gobernación citó a Cristiana Chamorro y otros directivos de la extinta Fundación Violeta Barrio de Chamorro para comparecer por supuestos indicios de lavado de dinero en dicha organización, la que culminó operaciones el 5 de febrero para no someterse a la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros, una de las normativas que forma parte del combo represivo del régimen orteguista. La aspirante a la presidencia de Nicaragua informó, a través de su cuenta en Twitter, que los oficiales del MIGOB le entregaron la notificación en la puerta de su casa 30 minutos antes de la hora prevista para presentarse a rendir declaración. Chamorro, quien se ubica como la favorita en encuestas independientes para encabezar una candidatura presidencial dentro de la oposición, se presentó a las 11 de la mañana para responder por las acusaciones. La gobernación estaba resguardada por policías armados y al llegar le impidieron la entrada de su representante legal. Después de aproximadamente 3 horas de ser interrogada por los funcionarios, Chamorro dijo que la acción apuesta por inhibirla, pero que a ella no la amenazan y que por tanto le sigue diciendo sí a Nicaragua. El objetivo legislatorio de todos ustedes lo saben es, lo dijeron antes, incriminarme en algo que es verdaderamente falso. Están haciendo eso, tomando como pretexto señalamientos de inconsistencia en información contable y demás que ya sabemos pues que seguramente están montando lo que montan aquí. algunas acciones macabras y terribles para impedir que podamos trabajar por un carácter. Antimotines de la Dirección de Operaciones Especiales Policiales rodearon y allanaron las oficinas de confidencial y el estudio de grabación de esta semana y esta noche ubicadas en el Centro Corporativo de Invercasa. El camarógrafo Leonel Gutiérrez, quien estaba dentro del estudio, fue retenido y fue puesto en libertad después de 7 horas. El director de confidencial, Carlos Fernando Chamorro, denunció ante la opinión pública nacional e internacional el nuevo ataque orquestado por el régimen de Daniel Ortega y advirtió que no callarán a la empresa independiente. El periodista del medio de comunicación digital Divergentes, Wilfredo Miranda, quien se encontraba en el sitio donde se ejecutaba el asalto policial contra confidencial, informó sobre los ataques de los que fueron víctimas sus colegas, quienes fueron interceptados por policías para impedirles que documentaran el nuevo atropello a la libertad de prensa. Miranda también reportó que periodistas de EFE pudieron zafarse y solo detuvieron a Luisa Queira de la Agencia Internacional AFP, quien fue puesto en libertad dos horas después. Sí, revisaron el teléfono y ya. ¿Eso es normal, sí, que te revisen el teléfono? No, obviamente no es una cosa normal. No es una cosa que la policía debería estar haciendo porque se supone que somos periodistas. Bueno, nosotros en mi caso soy prensa internacional, ¿no? Trabajamos para la AFP y realmente la policía no es el trabajo de ellos, revisar teléfonos ni andar persiguiendo periodistas. ¿Tenieron que eliminar a todo lo que tenías en tu teléfono? No, lo eliminaron ellos. ¿Ellos mismos? ¿Ellos lo eliminaron? Sí. ¿Eliminaron todo lo que tenías en tu teléfono? Eliminaron los videos que estaba grabando. Organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales de la sociedad civil, políticas y sector económico condenaron de manera unánime el acto de persecución política contra la aspirante presidencial Cristiana Chamorro Barrios y a presión arbitrarios a periodistas del medio de comunicación independiente confidencial y esta semana propiedad de Carlos Fernando Chamorro. Destacaron que los hechos evidencian el estado de terror impuesto por el régimen que busca callar a opositores y amedrentar ante un eventual escenario electoral. Síganos en nuestras redes sociales e infórmense en nuestro sitio web www.articolos66.com Les informó Hey Fran Flores.